Bandera verde, bandera verde. Hay bandera amarilla en el sector 1, repito, bandera amarilla en el sector 1. La bandera verde, bandera verde. ¡Gracias! 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 ¡Hay bandera amarilla en el Sector 2! ¡Gracias! 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 ¡Es la primera bandera azul! ¡Has quedado un lado! ¡Gracias! 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 ¡Es la primera bandera azul! ¡Hasta un lado! ¡Gracias! 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 ¡Es la primera bandera azul! ¡Hasta un lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la primera bandera azul! ¡Hasta un lado! ¡Suscríbete! ¡Hay bandera amarilla en el sector 2! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay bandera amarilla en el sector 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!